Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, ya saben que son más que bienvenidos a suscribirse a él y de esa forma estarán formando parte de la familia de Life of Wonders que va creciendo poco a poco y también evitarán perderse en ninguno de mis futuros vídeos. Y también si han seguido hasta ahora un poco el canal últimamente, saben que me enamoré completamente de las Barbecue de Reveal, sobre todo de la última serie, la serie que está tematizada de invierno. Y bueno, me ha gustado tanto que he querido coleccionar otras muñecas que se lanzaron anteriormente en las anteriores series que personalmente pienso que me podían gustar mucho, como es el caso de la Unicornio que ya ha hecho la review de ella y ahora es el turno de la Osito de Peluche. Creo que esta es la serie de fantasía y creo que es increíblemente adorable de nuevo. Estas muñecas tienen varios elementos que a mí personalmente me gustan mucho y creo que por el precio y además que puedes elegir es una review, pero sabes cuál es y así creo que está bastante bien y creo que han ido además mejorándolas con el paso de cada una de las series. Esta es la caja, podemos ver todos estos dibujitos, los cuatro personajes que vamos a tener en 10 sorpresas, el elemento de cambio de temperatura que también desvelará parte de su maquillaje y aquí tenemos el artwork de la muñeca que es el Osito de Peluche que me gusta un montón. En la parte de arriba podemos tocar un poco el material del disfraz que va a llevar y estas son las cuatro chicas que forman parte de esta serie, la de fantasía. De nuevo el Osito, tenemos a la Lama, tenemos al Perizoso y al Unicornio. Entonces voy a estar sacando todo lo que hay en el interior y continúo la review desde ahí. Y aquí podemos apreciar todos los elementos que venían dentro de la caja y wow, debo decir que probablemente esta mascota, este disfraz, es el más adorable que he podido abrir hasta ahora a pesar de que me haya gustado muchísimo la última colección y también la Unicornio y así. Creo que este Osito es muy, muy adorable. Pues bueno, básicamente viene la Barbie ya disfrazada justo a tiempo para Halloween. Tenemos el panfleto con el artwork de las cuatro chicas y estas cuatro bolsitas de papel que van a traer todas las demás piezas que vamos a poder probar en ella. Y de nuevo no es la primera vez que veo uno de los ositos porque está el Osito Polar, el Osito Panda que me fue regalado por un amigo. Y bueno, ya estaba, no he hecho el unboxing aunque probablemente lo muestre porque era parte de su colección y me lo ha regalado sabiendo que me gustaba tanto. Y también es una chica súper, súper bonita que lo estaré mostrando y la verdad es que la cabeza del Osito Panda también es muy, muy adorable. Pero de nuevo, esta está muy cool. Pensaba que iba a ser como más oscuro el color violeta, pero realmente es un lavanda muy, muy pastel y que lo hace todavía más cutesy y así. Y bueno, estas piezas, como saben, la chaqueta es reversible. Es bastante versátil porque esto queda en la parte de detrás. Incluso se puede llevar así. Pienso que es algo que una Barbie extra llevaría con estas mangas, con estas estrellitas multicolores de esta textura foil printed en este material que es tan suavito y los pantalones se pueden utilizar como pijama, como pieza de fashion cómoda y así. Y yo con las cabezas voy a hacer algo muy especial también. Pero también me gustan mucho sus patitas y así en este color tan, de nuevo, tan pastel y tan chulo. Se ve adorable, de verdad. Recuerdo cuando salieron la primera serie que no me gustaban nada. Pensaba que se veían como muy, muy raras las Barbies vestidas así. Pero ahora que estoy sintiendo estas en persona, no lo sé. Mi idea ha cambiado completamente. Entonces voy a hacer el gran review. Voy a desvelar la Barbie que hay dentro y voy a sacar todos los elementos. Vamos a estar mirándolos más de cerca y se los voy a estar probando como su segundo outfit y así. Así que estoy de vuelta en nada. Bueno, y aquí ya podemos hacer el gran review. Obviamente podemos echar un vistazo a la Barbie y a todas las cosas que venían dentro de los paquetitos individuales. Entonces, comenzando por esta figurita de este increíblemente adorable osito de peluche. Me parece que es para comérselo. Y la cabecita se puede transformar en este espacio así como de cuna o como de camita para lo que es la figurita. Y bueno, pues este es el disfraz básicamente que, como les decía antes, así es como viene el disfraz. Pero si le dan la vuelta, esta es la parte de detrás, por lo tanto apenas se ve, sobre todo con el cabello tan largo. Y realmente hace como un dos piezas super comfy para Barbie, que a mí personalmente me gustan mucho estas dos piezas. Y también, como añadido, tenemos la parte del reverso que también tiene este patrón que es tan increíblemente adorable y achuchable. Leí todo esto con las estrellitas y los cuadros y el color rosa. La verdad es que es uno de los más adorables desde mi punto de vista. La muñeca en sí es super bonita también. Tiene el color de piel más oscuro de esta colección. Y es como el de la Barbie Extra número 1, diría. Creo que se ve un poco más clara en mi cámara por alguna razón, pero es esa tonalidad de color. El cabello no es la mejor calidad, pero tampoco es la peor. Es como en intermedio. Algo que me gusta mucho es que es muy largo. Como ven también es ondulado. Obviamente venía como en un rulo para que pudiera caber dentro de la cabecita del disfraz. Pero después de un Boil Wash creo que va a quedar super sedoso y tan suave y largo. Que realmente a mí personalmente también me gusta mucho su cara. Es super bonita. Va a desvelar después algunos elementos con el cambio de temperatura que vamos a ponerle al aplicarle frío. Los puntos de articulación están bastante bien. Son muy parecidos a los de una Barbie Extra. Lo único que les falta es como la articulación de las muñecas. Pero realmente las demás articulaciones están ahí. Así que pienso que para ser una reveal y así viene con puntos que están bastante decentes. Después viene con este peine que también es super cute. En forma de nube. Con el logo de Barbie. Muy cute. Y después esta falda que me ha sorprendido mucho. Porque yo pensaba que la Unicornio ya igual venía con la falda de más fantasía y más colores pastel y así. Y realmente sí era iridiscente y muy parecida a esta. Pero mucho más metalizada y simple. Y esta tiene como más tonos de fantasía pastel. Y también una iridiscencia a todo alrededor. Y es así un poco como de sirena también. Es mucha fantasía. Me encanta esta falda. Realmente simplemente estas dos piezas con la falda de nuevo. También viene con esta banda para el cabello. Para la cabeza con las orejitas de osito. Y estas dos trainers o tenis. Con plataforma que hemos visto bastantes veces en las fashionistas. Pero en color blanco. Y esta vez las tenemos en color lavanda. O en color violeta pastel. Que me parece que es super adorable realmente. Así que es que solamente por las piezas que trae ya merece bastante la pena. Y después es una muñeca muy bonita. Con un cabello muy largo. De nuevo podría ser de mejor calidad. Pero tampoco es la peor calidad. Y la articulación pues está ok. Entonces bueno pues. Esto es todo lo que podemos observar que viene con ella. Y ahora lo que voy a hacer es hacer que lleve el segundo outfit. Que será la chaqueta revertida. Y bueno pues la falda y así. Y vamos a ver como luce. Y aquí la tenemos llevando su segundo outfit. Y wow. De nuevo. Se me arreglandece el corazón. Pienso que realmente es una muñeca muy 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 adorable. Y es un factor que a mi personalmente me gusta mucho. De nuevo este segundo outfit que es como la chaqueta revertida. Con este patrón también en color rosa. Con las estrellitas creo que luce súper bonito. La falda me gusta mucho. Me gusta mucho la verdad. Es una falda muy muy chula para combinar con otras piezas que tengamos. De signature, de fashionistas, de extras y todo esto. Los zapatos también la verdad los trainers de plataforma en este color creo que están muy acertados. Y destacan mucho con el contraste de su color de piel. Y es una muñeca muy linda la verdad. De cara me gusta bastante lo largo de su cabello. La largura de su cabello. Y pienso que se ve también bastante realista. Creo que es como... Bueno, tiene como estas mechitas de color que añaden a esa fantasía. Pero en realidad se ve como una muñeca más o menos realista. De que se aleja bastante de los conceptos Dreamtopia. De esa gama más... Bueno, esto es obviamente Playline. Pero esa gama más como para una audiencia todavía más pequeña. Yo pienso... Y está como entre medias de lo que nos pueden ofrecer las fashionistas. Y algo así un poco más de nuevo. Más cutie, kawahi. Pero creo que no se da de la mano con Dreamtopia. Es un poco más elevado. Y también no llega a ser extra. Pero está como ahí. Como que creo que realmente puede ser una muñeca que sea apreciada. Por muchísimas personas que vienen de audiencias muy distintas. De como niños y niñas. Y también coleccionistas mayores. Y creo que es bastante amplio el espectro. Y la verdad es que estoy muy feliz de haberla añadido a mi colección. Esta osito de peluche. Y ahora mismo vamos a ver. Vamos a probar el elemento de cambio de temperatura. Y lo que va a revelar en su carita. Así que lo voy a aplicarle frío. Tanto a ella como a la figurita. Y regreso en nada. Bueno y aquí podemos ver ya los cambios que se han revelado. Debo decir que son muy muy ligeros para ella. Lo cual me gusta mucho. Para la figurita pues se le han abierto los ojitos. Que también pues resultan muy adorables de esta forma. Y para ella básicamente le han salido dos estrellitas. En la parte esta aún un poco mojada. En la parte de abajo de sus ojos. Y un corazoncito en la punta de su nariz. Y de nuevo es muy sutil. Es un ridiel muy muy sutil. Y creo que eso es algo que todavía me gusta más. Porque creo que puede resultar más appealing para los coleccionistas como yo. Que se sienta pues eso. Sutil. Y que no se sienta así como muy extremadamente vivo. Y de juego. Como más pues eso. Como para niños muy pequeños. Que realmente pues vean un cambio muy evidente. Y que realmente no le quede tan bien. Como a nosotros los coleccionistas nos gusta. Así que pienso que esta es una muñeca que de nuevo encaja muy bien. En un perfil de un espectro bastante amplio de personas que le pueden gustar. Y espero también que les haya gustado esta review. Que haya sido informativa. Que se la hayan pasado bien. Y la hayan disfrutado. Y si es así no olviden darme un like. Comenten. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Y todas esas cosas. Yo como siempre estaré más que encantado. De responder a todos sus mensajes. Por ahora espero que se cuiden. Y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.